Hoy se cumple un año de que el nuevo gobierno federal inició funciones. Hoy también se cumple un año del compromiso que en Movimiento Ciudadano hicimos con las y los mexicanos de mantener nuestra convicción de servir a México por encima de cualquier proyecto de carácter político. Sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio y no te equivocas al seguir teniendo la esperanza de que ese cambio sea una realidad. Pero a un año los resultados no son lo que esperábamos. Porque México eligió un cambio en la estrategia de seguridad para construir la paz y recuperar la tranquilidad. México eligió verdad y justicia para las víctimas. Por eso pusimos nuestros votos para echar en dar la estrategia de seguridad del gobierno federal. Pero ya pasó un año y la inseguridad continuó en aumento. La violencia ha cobrado la vida de más de 25 mil mexicanos. México eligió un país seguro para las niñas y mujeres. Por eso hemos dado la batalla para que se les garantice una vida libre de violencia. Pero la situación para ellas no ha mejorado. Nueve mujeres son asesinadas todos los días. Y hoy México es, de toda América Latina, el país más violento para las mujeres. A pesar de esto, sus legítimas exigencias siguen sin ser escuchadas. Elegimos pensando en la salud y el bienestar de nuestras familias. Pero el recorte a estancias infantiles ha afectado a más de 300 mil niñas y niños. Y la eliminación del seguro popular tiene la incertidumbre a más de 53 millones de mexicanos. Como tú, creemos que proteger el medio ambiente es proteger el futuro de México. Por eso logramos que se declarara la emergencia climática en todo el país. Pero el presupuesto propuesto por el gobierno federal para el próximo año lo ignora por completo. Hemos propuesto transitar energías limpias y conservar nuestra riqueza natural. Pero el gobierno federal decidió seguir apostando energías del pasado que contaminan la tierra, el agua y el aire de todas y de todos. Y que además tienen un altísimo costo al erario público. Se han destinado 41 mil millones de pesos a la construcción de la refinería de Dos Bocas. Tan solo en 2019 se compraron 5 millones de toneladas de carbón. Y para el próximo año el fracking tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos. Por si fuera poco, se continúa devastando las selvas, los bosques y los manglares. No queremos que muera la esperanza. Por eso al presidente le decimos que ojalá el siguiente año se cumplan las promesas por las que votaron millones de mexicanos. Por nuestra parte reiteramos que Movimiento Ciudadano sigue firme en sus convicciones de servir a México. Vamos a seguir haciendo todo lo que nos toca para que el cambio por el que votaste sea una realidad.